what's up freestyleros y freestyleras vamos a ver el asesino mecha me chaparon la otra noche y me alegre y nada dejad un like suscribiros y activad la campanita simplemente eso que os quiero que muchas gracias por verme a mí en directo me pareció de asesino aviso aviso porque sé que se vienen las disconformidades a mí en directo me pareció de asesino por poco por cuatro puntos más o menos pero tengo que dejar esto en la cocina no puedo parar venga esto no puedo arrancar esta nota dormidos y esperadme y su momento no puedo arrancar esta no está dormidos arriba madrid quiero tu calor quiero tu energía gran final de fms internacional en españa hemos estado mucho tiempo en casa encerrados ya los quiero aquí con todo el calor con todo el amor let's go 321 tiempo pasa temática esta es mi pasión lo que yo siempre tengo porque rapeo de corazón tú me has visto hoy me he visto de me visto y existo y te voy a hacer sagras más que la pasión de cristo yo tengo pasión y te mando un fatality yo hago pasión tú no tienes razón eres un homo habilis yo tengo pasión y es la paráfrasis no puedes venir de Irving si yo tengo la pasión de Larry Beard así es como se siente me apasiona mi rap siempre viene y todo se apasiona voy a hacer que celebre en mis rimas en tu zona como si estuviera jugando Diego Maradona wow wow queda otra por eso es que ya paso por este sentido sabes que ya vengo con la rima sabes que lo hago bien fluido mi hermano hoy vengo haciendo mi blog tú solo presionas el corazón cuando dejas un like en Tik Tok cambio no me puede ganar este tipo es muy frívolo y no va a joderme a mí yo me merezco el título hoy voy a ganarte hijo de puta pero sin pudor quien rapea con pasión la cota sin compasión a su ídolo fuera manega esas son mis putas manera no se quiere joderme a mí pero es un guachis me parece cualquiera todos estaban esperando que asesino gane y mecha lo deja fuera con pasión de Cristo insisto que estás hecho de madera negué no me puede joder ni a palo este rapero es malo y todos ya lo vieron así que lo parto en hardback cuando saco estilo certero hablaste de pasión por eso te gano cada vez que rimo le declaro la paz al guión soy un electrón demasiado negativo porque sigo obteniendo mi gusto astuto este guacho pensaba que a mí me iba a dar un susto la pasión de la river hijo de puta no entendés pasión de la mala suerte esto es un viernes 23 bueno bueno mejor mecha mejor mecha pero no por mucho mejor mecha pero no por mucho por un puntito o algo así muy muy pegadito me parece yo entiendo que dice lo del viernes 23 jugando con el 23 de Jordan porque le dice lo de la river a él o sea le dice hablas de la dices que eres la river o vienes con la pasión de la river yo vengo con la suerte de un viernes 23 hablando del 23 de Jordan juega con el viernes 13 y el 23 de Jordan temática palique absoluta pasión no vais a batallar tú contra tú y la temática es fuerza es en plan no es una temática es una mierda seamos sinceros dormidos vámonos verse a 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 Se lo damos en 3, 2, 1. Este guacho no me dice nada de una. Hago que el pibe reste mientras me echa suma. De una, mi actitud no se compara a ninguna. Me como la escena, puta, estoy sufriendo gula. De frente mal, hermano, esa es la mierda que saca Matutín cuando se vuelve una leyenda. Que quiera seguir siendo una primicia, demuestra que tu ego no se sacia ni con toda la avaricia. Más aún no me interesa que ganes todo. Para mí sos solamente una persona, sos un bobo. No sé si la ignorancia es un pecado o capital, pero estoy mirando a un dios y lo trato como uno más. A la mierda, me chupan huevos quien carajo sea. No me superan estilo, no me superan ni idea. Por eso es que mi rap se las ingenia. Hoy me siento el mejor de todos, trátenme de soberbia. ¡Cambio! Si trátenme de soberbia. O sea, bien, bien, pero es la típica temática. Es la típica temática, pecados capitales, que todo el mundo haría exactamente lo mismo y Mecha acaba de hacer lo que haría todo el mundo. Citar los pecados capitales. ¿Tienes hambre? ¿Tienes gula? ¿Sabes? Esto te voy a ganar porque tengo soberbia. Te miro la cara y me produce ira. Quiero decir, está bien, ¿eh? Lo de Mecha está bien, pero tampoco me parece nada del otro mundo. No me parece nada del otro mundo. ¿Y qué pasa aquí? Aquí, asesino, le toca contestar y Mecha es como que... O sea, eso es la sensación que a mí me dio viéndolo, ¿eh? Igual me equivoco, igual me equivoco, ¿eh? A mí me da la sensación que ahora asesino dice, vale, Mecha ya ha hecho lo típico que se puede hacer con esta temática, a mí no se me ocurre nada que hacer y se pone a hablar de los once mandamientos. Por la puta cara, ¿eh? Por la puta cara. Por la puta cara. Pero me parece un recurso. No me parece como que lo haga mal, exactamente. Me parece un recurso. Me parece como decir, bueno, tú ya me has tirado esto, eso no debería quitar puntos. No sé. Es difícil de leer, es opinable. Los nueve mandamientos son diez, son diez. He dicho los once y los nueve. Bueno, aquí sabéis, aquí como veis yo soy muy bíblico. Leo la Biblia todas las semanas. Bebo la vida todas las semanas. Son diez mandamientos y he dicho nueve y once. Bueno, lo dicho, yo creo que es una jugada. Yo creo que es una jugada de asesino. A mí personalmente me parece legítima. Personalmente. Pero si hay alguien que no le parece legítima y quiere votarlo todo con ceros, allá su decisión me parecerá bien también. Me parecerá bien también. A mí me parece una jugada legítima. Sinceramente. Me parece una jugada legítima. Soberbia, porque dices que vas a ser el próximo. Yo soy el mejor y eso es lógico. No desearás la carrera de tu prójimo. Es la primera para que tú lo veas. Porque asesino siempre viene a darte la pelea. Porque ya vengo a darle mi sangre. Tienes gula, pero mi estructura te mete la tula y saca sangre. Te quita el hambre. Abre la brecha. Mi estilo siempre viene pa' la derecha. Mi hermano, ese es un pecado capital. ¿No viste qué le pasó a Carlitos el Internacional? Mal, mal. Mira qué paz. Yo creo que no voy a descansar jamás en paz. Seguro que me van a mandar con Satanás. Porque rompió el más importante. No matarás. De nuevo mejor mecha. Pero reitero, no me parecen tres ceros en absoluto. En absoluto. Me parece de hiperventilar mucho. Me parece simplemente que está mejor mecha. Sin más. Sin más. Sin más. Pero entre las dos rondas, ¿qué le habrá sacado Mecha? Dos o tres puntos de ventaja a lo sumo. No mucho más. Porque está mejor. Pero tampoco es que haga nada extraordinario. ¿Me explico? No me la líes, puto. No me la líes, puto. Imágenes. Una vuelta de imágenes. ¿Me confirmas eso es 8x8 imágenes? Sí, ¿no? Como el round. Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Arranca, Mau. 8x8 recordamos. Vamos, los DJs. Dale, guacho. ¿Qué tal de viento? ¡Qué mierda, guacho! Vámonos, hey, hey. ¿Qué pasó? Se lo damos en 3, 2, 1. Ok, mira qué es lo que pasa cuando viene con la rima. ¿Sabes qué pena? Esa imagen es muy buena. Ponte de este lado. Es la duplicación de la escena. Así es la nueva era. Cuando vean siempre pongo referencia. Porque Asesino tiene la excelencia. Ellos son el grito de la moda y yo la voz de la experiencia. Yo me he convertido en un tono de tibos buenos como Fricka. Me hace gracia que Asesino hable del meme como un padre. Me hace gracia que habla del meme como un padre, Asesino. O sea, lo lee literal. Ve la imagen y la lee literal. No la usa como el meme. De perro grande, perro chico. La lee como super padre. La lee literal. En plan, un perro fuerte y al lado un perro pequeño. ¿Sabes? Bueno, esto también es muy literal, eh. Es un estúpido porque que le gane no es utópico. Por más grande que sea el perro, se asusta si ve mi periódico. Veo tu periódico, compadre. Y va a ser como sus páginas porque te lleno de sangre. Hoy ya viste, camarada, de qué le sirve ladrar al chihuahua si nunca hace nada. Por eso cuando llegan contra mí se pierden. Porque están chiquitos y se quedan verdes. Así que esta frase la recuerden. Ya no saben, perro que ladra no muerde. Mientras está mordiendo. Pero soy un perro salvaje. Hago daño haciendo silencio. Le quiere ganarme, pero es un problema. Se retira y vuelve. Sos el traidor de la escena. ¡Oh, shit! Es muy malo. Por eso a este tipo yo le gano, hijo de puta. No que te habías retirado. La nave se revela ante los grandes. Puta, te expulsamos. ¿Cómo es? Me expulsan porque Mau el asesino de la mierda abusa. Yo soy como esos jugadores porque he ganado en todo el mundo y de todos los colores. Súper literal. Me encanta que sea tan literal. Si lo sabes, ¿quién pido? Tú eres como eso, un juego como niños. Y cuando veo a los chilenos y el argentino parece a MonGhost. Todos quieren ser el asesino. Cuatramen. Cuatramen, pero vamos. Cuatramen, pero vamos. Un mundo y de todos los colores. Así lo sabes, ¿quién pido? Tú eres como eso, un juego como niños. Y cuando veo a los chilenos y el argentino parece a MonGhost. Todos quieren ser el asesino. Nadie quiere ser el asesino, es el asunto. Soy mejor que el asesino, me gano los puntos. Ya mate a la mitad de los mexicanos. Así que mate a tu triunfo, que vas a ser ser humano. Todos quieren ser el asesino, por favor. ¿Quieren ser el asesino? Sí, señor. Yo no quiero ser asesino porque quiero ser mejor. Quiero ganar mis juegos sin volverme un traidor. Díselo. ¿Quieres ser un traidor? Ahí se ha desestabilizado Mecha, que venía muy bien, ¿eh? Ahí se ha desestabilizado Mecha, que venía muy bien, ¿eh? Es que ya sabes quién viene para acá. Asesino te va a matar. Apague la luz, ni cuenta te vas a dar. Yo sabes qué es lo que... Me hace gracia la peña que se ríe en plan el Among Us. Es que se dice Among Us. En realidad, el videojuego pronunciado en inglés es Among Us. Igual que el otro día, en la fase previa, no sé quién fue, creo que fue RC, estaba hablando de perros y dijo un... Un poodle. Un poodle. Dijo un poodle. Y no sé quién es que se rió de eso. O leí que alguien se reía o alguna movida. Y es que el poodle, que es como le llamamos en España, que hablamos fatal el inglés, se pronuncia poodle. Y estaba bien pronunciado. Sí, Us es As, pero el videojuego es Among Us. ¿Me entiendes? Que si lo dices Among Us... Tú oyes a un americano hablar del Among Us y os daréis cuenta que no es Among Us, como lo decimos nosotros, sino que tiene un punto intermedio. ¿Vale? Ya lo veréis, tío. Ya lo veréis. Among Us es el meme. Pague la luz, ni cuenta te vas a dar. Yo sabes qué es lo que traje. México tiene alto volcaje. Oye, rapper, es un homenaje. Lo siento, pero los jueces te hicieron sabotear no ganan la competencia. Decídmelo a mí con decencia. Hijo de mi puta, sé que soy bueno. Ya mataron al asesino, papo, pero está su compañero. Este no me va a ganar en la competencia. Él era bueno porque tenía presencia, pero su carrera está en decadencia. México, llame en una reunión porque están en emergencia. Sigue. Bueno, aquí yo creo que en esta ronda están muy igualados, pero como asesino mete ese fatality, capaz rasca algún puntillo, ¿no? Están muy igualados, ¿eh? Están muy igualados. Pero si llevaba dos o tres puntos a favor antes Mecha, yo creo que aquí asesino le rescata alguno, ¿eh? Un par fácil. Yo creo que ahora mismo la batalla está igualada o con algún puntito de ventaja para Mecha. Creo yo, ¿eh? Creo yo. ¡It's time! La batalla se va a espectacular a la última ronda de Lux. Terminó Mecha, arranca Mecha. ¿Qué terminaba? Acapella. ¿Hay acapella? ¿Me confirman acapella? Sí, porque es como la batalla, ¿no? Es acapella. Sí, sí, sí. Confirmado. Tres acapella. Vamos. GG. Ey, yo. Me molestó demasiado que sientas que yo quiero robarle la carrera al prójimo porque vos sos un asesino pero yo no quiero ser el próximo. Todos aspiran al trono y piensan que yo le copio metete tu trono en el orto. Yo quiero hacerme el propio. Vale. Bueno. Ok. Bien. Sin más. Tú quieres hacerte el propio porque eres muy distinto porque quieres ser el asesino pero no tienes el instinto. Somos generaciones diferentes pero yo salgo invicto. Tú eres generación cristal y yo de un barrio drogadicto. Uf. Me gusta, me gusta. Me gusta. Porque depende de mí para alcanzar su inspiración. Sin mí su vida es sufrimiento y también desilusión. Qué raro que un barrio drogadicto venga a tanta gente y aspire tanto cristal y no logres ser transparente. Transparente. Bien jugado. Eso es por la emoción. Así es como lo dijo y hablaba de la adicción. Tú tienes suerte de que el freestyle sea una bomba en tu nación porque una mecha por sí sola no provoca una explosión. Una mecha por sí sola no provoca una explosión. Yo llegué en un país que estaba explotando y aún así marqué mi pisotón. Así que no te hagas el malo que para bombas hay problema porque nadie apaga el fuego si la mano no se quema. No, la mano no se quema. Por eso en el mic yo hago cuatro puntos que son fantásticos en el free. Te dejo elástico, te hago de roca, no eres invisible en el beat y cuando quieras lanzar fuego me llamas a mí. Para mí aquí, para mí solo en la parte a capela Asesino igual ya está cerca o lo consigue empatar la batalla. Para mí en la ronda a capela ya ha estado mejor Asesino. No sé si lo suficiente como para estar igualados. Este guacho se está metiendo en un laberinto. Me habló de cuatro fantásticos dentro de los ritmos. Yo me volví fantástico sin tener que ir al quinto. Yo me telepantástico sin ir al quinto. Ya saben lo que hacen estos gritos. Ya estás al otro lado de la tierra. Ya deja de apretarte el culito para gritar como perra. ¿Lo escucharon? Me está gritando el mejor de la historia contra un nuevo. Y miren quién está copiando. Hijo de mil putas. No tenés cultura. Podés copiar mi estilo pero nunca mi frescura. ¡Oh, shit! No la frescura si te meto la soda. Por eso, ahora que te jodan, yo voy manejando en la carretera y tú vas en la parte de atrás porque la moda es pasajera. ¡Oh, man, man! No es pasajera pero yo te rompo. Y no le grita a nadie. Y no le grita a nadie. Pues es buenísima. Es buenísima. Y no le grita a nadie, tío. Es buenísima. Es buenísima. Y aquí le gritan todos. Bah, tío. Esta batalla está un poco adulteradilla, ¿eh? No sé por qué le compran tanto a Mecha y tan poco a Asesino, ¿eh? No lo entiendo, ¿eh? No me parece... O sea, lleva dos o tres bastante buenas a Asesino con un ruido muy flojo y Mecha lleva tres rimas bastante genéricas. O sea, no genéricas mal pero son contestaciones a tengo estilo propio, brillo por mí mismo, te gustaría estar tan fresco. O sea, quiero decir, no está haciendo nada del otro mundo Mecha aquí. Lo siento mucho, ¿eh? Porque me encanta Mecha pero es que, sinceramente, me parece que se está inflando un poco lo que ha hecho aquí, ¿eh? Sinceramente. Histérico y así busco el éxito. Hago mi papel de México y tu papel en esta obra será el de papel higiénico. ¡Oh, shit! Está muy decantado el público en esta batalla, ¿eh? Está muy decantado el público en esta batalla. Me estoy dando cuenta ahora, en directo no me di cuenta pero me estoy dando cuenta está muy decantado el público. que no lo va a hacer el de México por eso es que me quiere joder. ¡Qué lástima que el de México hizo su peor papel! Papel con papel Qué bueno que eso es lo que te va a mandar para tu plaza Mi rima te escasa y es el que te casa Habla del papel porque esta noche lo mandé para su casa Me flipa cómo anda asesino después de clavar una rima que se pone a andar como así me hace mucha gracia No rapeaba pero soy bueno y exitoso lento y seguro rápido y talentoso ¡DÍSELO! Rápido y talentoso lento y seguro fracaso y penoso por eso estos payasos me dan risa que no han logrado nada y su fracaso lo romantiza ¡Uff! ¡Romantiza mi fracaso! La verdad si estoy rapeando en una puta internacional si dicen que llegar hasta acá no vale nada le estoy gritando a mi ídolo escupiéndole la cara ¡ÚLTIMA! ¡ÓLTIMA! 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 ¿Entiendo una réplica? 100% Me parece genial una réplica Genial, pero siendo 2,5 puntos la diferencia A mí me parece de asesino Me parece de asesino Igual gana por 3, por 3,5 No por más, no por más Pero me parece de asesino Me parece de asesino Es que... y me parece bien ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué choque intergeneracional! ¡A ruido Madrid! O sea, yo entiendo que vosotros le vayáis a uno A mí esta batalla me da igual quién gane Y me parece de asesino ¿Vosotros le vais a mecha? Os va a parecer de mecha Probablemente, porque inflaréis cosas Pero me parece una batalla Réplica me parece genial O sea, abrazo es réplica Votad abrazo es réplica Puntuando yo creo que 2,5 puntos Le llega a sacar, es que creo que sí A ver los votos, como fueron, no me acuerdo ¿Qué es lo que quiere la gente? Ok Páralo, Berche Páralo, Berche, páralo, páralo Madrid, ayúdanos a contar A la cuenta de 3 1 Y son 5 votos para asesino Y la gente loca Bueno, vale Vale Vale, vale Son 5 votos para asesino Pues más razón aún me dais Más razón aún Más razón aún Claro que sí Y estoy seguro Que en los 5 Es que estoy seguro que en los 5 votos Sale asesino Hay de 3 puntos arriba 2,5 3,5 arriba Estoy seguro que para nada Que para nada Sale asesino de más diferencia Porque es exactamente la diferencia Que viendo la batalla Imaginándome mis puntos Patrón por patrón Le saca a Mecha Literalmente O sea, os podéis enfadar lo que queráis Pero es vuestra película Contra Lo que ha pasado Que ¿Se puede votar a Mecha? Sí, claro que se puede votar a Mecha Claro que hay gente que votará Y le saldrá a Mecha Y estará bien igual ¿Que te puede salir réplica? Totalmente Es una batalla que está Pegada a la réplica Pero bajo mi criterio Es de asesino por muy poquito Y bajo el de los 5 jueces también Si coincidimos Por algo será ¡Asesino! Y quiero que le des muchísimo amor A Mechita Claro que le digo a Quesada Que no hable desde la razón absoluta He hablado yo desde la razón absoluta He dicho que habrá gente Que le saldrá a Mecha Y estará bien Pero armar revuelo De Robar a una Mecha Es Tongo Es un robo absoluto Puede ser réplico Pero jamás De Mau No, no es verdad Puede ser cualquiera De los 3 resultados Tiene sentido A mí personalmente Mi Visión Es que gana Mau Por muy poquito Tú puedes tener la contraria Y está bien Pero hablar de robo De Tongo En esta batalla Porque gane asesino Me parece fumarse un porro Así de grande Eso es lo que estaba diciendo Por su trayectoria corta Pero es que es un espectáculo Este señor Aquí tenéis el futuro Jerarca del freestyle Del mundo Con total seguridad Guacho Muchísimas gracias por todo Muy bien Guacho Muchísimas gracias por todo Quiero decir algo súper rápido Sobre todo para la gente De mi zona Para vos que sos de Córdoba Y me estás viendo en el internacional Metele huevo Porque si yo llegué vos también Guacho Vale Dale Vamos con la siguiente batalla Qué bien Mecha Qué bien Mecha Si se llegan a ir a réplica Emocionalmente Yo creo que en una réplica Mecha tenía mucho más que ganar Que Mau O sea yo creo que Si la batalla se va a la réplica No sé Es que Mau tiene mucha experiencia Pero en una réplica Ojo eh Chau 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 Gracias por ver el video.